hola que tal mi nombre es franco ramos y el tema que abordaremos en este vídeo es cómo reutilizar información en formatos dwg para importarlos y convertirlos en elementos de chapa metálica dentro de solidworks para ello voy a mostrarles los siguientes archivos información nativa en dwg que yo puedo abrir en draft site de manera nativa y este es el elemento que me interesa importar a solidworks para ello voy a cerrarlo nuevamente y únicamente lo que voy a hacer es arrastrarlo hacia la ventana de solidworks en donde el sistema abrirá un asistente y me pregunta si quiero generar un dibujo o quiero importarlo como un conjunto de curvas o un croquis en 2d voy a decirle que un croquis en 2d y lo siguiente que me pedirá es en qué unidades está el sistema aquí tengo algunas aplicaciones para importar las relaciones y dimensiones y el sistema también me va a reconocer todas las capas que yo generé dentro de mi archivo dwg de tal forma que no me interesa ahorita el marco con el logotipo de la empresa etcétera únicamente la geometría daré clic en finalizar el sistema por aquí me solicita una plantilla y lo que hará es importar la información como si fuera un croquis en 2 dimensiones lo único que voy a hacer aquí es pedirle al sistema que reoriente toda esta información y decirle esta va a ser una vista frontal observen tengo una gama de herramientas específicas para ello quiero que ésta sea voy a girar la vista superior observen como el sistema se encarga de reorientar quiero que ésta sea la vista lateral y lo que me resta aquí únicamente es reubicar esta información o alinearla con respecto a mi origen de tal forma que lo que voy a hacer es únicamente seguir reutilizando la geometría preexistente una vez alineado los componentes lo único que voy a hacer es seguir reutilizando la información para de esta forma seleccionar únicamente arrastrar y decirle quiero que extruya su agregues volumen hasta observen este punto así de sencillo lo siguiente que yo le pediría al sistema es que quiero generar un corte valiéndome en el croquis que nosotros acabamos de importar únicamente le voy a decir que corte en la dirección opuesta a través de todo aceptaría las condiciones observen cómo va quedando la geometría podría yo reutilizar información del croquis que está en la parte superior de tal forma que me interesa por ejemplo generar un corte valiéndome de este croquis lo único que voy a hacer es cortar nuevamente cortaré en la dirección opuesta y de esta forma aceptaría para tener este resultado previamente a ello lo que a mí me interesa es por ejemplo decirle al sistema que esta es una pieza de chapa metálica de tal forma que únicamente voy a la pestaña en donde tengo disponibles los comandos de sheet metal en donde encontrar el comando para convertir este elemento en piezas de chapa metálica únicamente aceptar y observen en este momento ya podría yo generar de manera muy rápida el desarrollo de esta pieza agregar material y todas las bondades que nosotros ya conocemos de solidworks bien pues esta es una forma de convertir o reutilizar información preexistente en otros formatos y llevarlas a solidworks para convertirlos en el elemento de chapa metálica no ya 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 Gracias.